Buenos días, mundo. Una luz. La razón se volvió noche al despuntar la mañana. El sol quedó congelado, la arena se tornó fuego y el aire era tan despeso que cubría todo el cuerpo. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde fue la dignidad? ¿Dónde quedó la conciencia que reclama humanidad? Gemidos suenan día y noche y sus lastimeras voces gritan sin voz a la tierra. ¿Qué por qué no los acoge? Sus cuerpos cuelgan inertes como mangas de un perchero, la piel pegada a los huesos, pergaminos descompuestos, manos que apenas sostienen la levedad de sus dedos. El tirano en su atalaya observa impasible el reino mientras la hambruna desbasta a su famélico pueblo. Rodeado de riquezas, prebendas y privilegios, lameculos y serviles, murmuradores y necios, correveidiles e inútiles, lacayos de comidillas, mandamases de cemento, halagadores de oficio, pensadores del opuesto, próceres de medio pelo. Mira con indiferencia lo que puede hacer el resto. Y en su poder sumergido como en el fondo está el cieno, ajeno vive de espaldas a la hambruna de su pueblo. Sobre el camino ha quedado convertido en un desecho un precioso ser humano que desconoce el consuelo. Los recursos de su tierra que nacen en el subsuelo, arrebatados por otros, esquilmados por ajenos, someten a la indigencia, a la ignominia y el miedo. El mundo mira hacia arriba mientras debajo se arruinan tierras, mares, aire y vidas. Quiere conquistar el cielo olvidando donde pisa y absorto en su necedad su propia vida fulmina. Una voz que da patente que entre los hombres titila, soportando la ruindad de los que intentan fingirla, corazones de nobleza, almas grandes y sencillas. Pensadores y poetas, escritores y artistas, empujando hombro a hombro para que la luz persista. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.